De paseo en las carreteras de Omaha, Nebraska, de los Estados Unidos, el pateón, vamos aquí, vamos a dar una vuelta, con el clima más o menos bien, está frío, pero no canta, como ha estado en otras veces, o sea, venimos de Walmart a comprar y vamos hacia Tepis, desde Omaha, a lavar el carro, es bonito, pero a la misma vez es aburrido, porque no se puede bajar mucho tiempo el carro, uno porque está frío, así lo sea o más, en este momento. Algunas personas que hayan estado en este lugar, se han recordado de estas calles, son momentos que uno pasa de la vida, porque llega un tiempo en el que ya no se puede decir lo mismo, porque todo pasa en la vida, solo los recuerdos quedan, de los lugares que uno visita, de que las personas que vean esto, traten de hacer algo de su vida, graben sus momentos, graben sus momentos, subanlos a YouTube, muchas aplicaciones que hay, para que puedan disfrutar de sus familiares, porque uno pasa, todo pasa en la vida, son los recuerdos quedan, de donde uno anda, y así, y vamos a buscarlo para Belvio, a buscar lavar el carro, suena el carro, así, está solo, en este momento, está bien, ahorreado, está rico. Estas son las conquistas, cuando se han ingresado las conquistas, La carretera de velocidad altas. Pues como iba diciendo, es muy necesario hacer, contar algo de la vida de uno, para que en el futuro los hijos puedan ver cómo era la vida de uno en ese momento. Porque todo lo que uno hace, es en el momento, no vuelve a pasar. Si desaprovechas tu vida en estar enojado, molesto, amargado, de malas ganas, sin pocas amistades, tener enemigos, no pierdas el tiempo en eso, disfruta tu vida, saca el provecho lo más que puedas de tu vida en el día que estás viviendo, porque cuando se acaba, se acaba y ya no hay vuelta atrás. Si es que señores o señoritas, traten la manera de ser lo mejor que pueden desde su persona. No ser cosas malas, ser mejor que ser malo. Porque si un día se termina la vida, te llevas un recuerdo al menos de esa persona. Eso fue algo muy bueno de su vida, vivió la vida feliz. Eso diría yo, digo, yo no sé cuánto tiempo pueda uno vivir, porque nadie tiene determinado el tiempo que puede vivir. Pero si un día mis hijos o mis familiares vean un video de lo que yo voy haciendo. Pero yo no estoy seguro si ya voy a estar en ese tiempo. Todo pasa de un abrir y cerrar de ojo. Para que vean que nada es eterno en el mundo. Y hay que vivir la vida lo más que se pueda. Y como dije antes, llevarse mejor con la gente, ser más llevadero, más amistoso. Vean, ahí está pasando el tren, voy a pasar la línea del tren. Ahí está pasando, está grandísimo señoritas. Aquí vamos a estar por un buen rato para que algunas personas que no ven, no han visto el tren. Ahí va, ese es el tren de carga. Y así va a estar por un buen ratito. Ya se empieza a ver el final. Incluso ya estaba pasando cuando yo llegué. Pero así va. Por mucho tiempo. Sí. 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 Me estoy terminando. No me dicen. No sé. No sé. No sé. Falta muchísimo. El tren. Pues sí, señores. Vean. Como les voy diciendo. Bueno, en este momento uno está haciendo un video, ya mañana puede ser que ya no exista, ni modo, ya solo los recuerdos quedan, porque en el mundo nada más los recuerdos quedan, porque uno no se lleva a nada. Que señores vivan la vida, sean felices, disfruten su familia, hagan su tiempo para salir con sus hijos, su familia, sus padres, respeten a sus papás, que ellos dan el máximo de lo que pueden para sacarlo adelante uno. Porque también se van y no regresan. Es el camino de todo el ser humano, pero hay que valorar a nuestros padres, porque ellos dieron todo por uno. Y yo igual, yo igual, Paz dieron lo máximo por mí, y yo estoy dando lo máximo que puedo por mis hijos. Miren esa persona, no sé cómo, lleva la puerta abierta, se le abrió la puerta. Sí, se le abrió, o sea, se le va a caer. Pasan cosas, de veras. Todo pasa en la vida. Bueno, pues nada, yo adoro a mis papás, amo a mis papás. Son dos viejitos que gracias a Dios todavía los tengo vivos. Pero, valen muchísimo para mí. Ya vamos a, aquí a lavar el carro, porque, estoy pagando una membresía de este lugar, y casi no lo uso, pero, si no lo uso menos. Estar pagando por nada, no está bien. Así es que hay que lavar el carro. Y después, pues, hay que ver la manera de quitarlo, porque, con estos de, estamos en Estados Unidos, pero, créanme, vivir en Estados Unidos, no es tan feliz como para, para que lo crean que, solo va a haber de paseos y paseos y paseos. No, señores, aquí hay que trabajar bien feo. No hay trabajo, no hay nada. En Estados Unidos, el mundo de los sueños, que todos quieren venir. Hay muchas personas que yo conozco, que se quieren ir por sus países. Porque, nada, está difícil la vida aquí, para los hispanos, nosotros, latinos, no es fácil vivir acá. Vamos a lavar el carrito, para que, este, limpiecito. Ahí, está un oso polar. Vamos a lavar el carro. 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 Aquí, aquí, metimos el carro. Ahí, vamos a lavar el carro. Ahí, vamos a lavar el carro. Saúl. No, nuestro yo. Vamos a lavar el carro. Pues voy a lavar el carro. Aquí estamos. Lavar 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 el carro al carro. Vamos a lavar el carro. Vamos a ver. Igual que los papás, pero nosotros los hombres somos un poquito más distraídos, la mujer si le dedica las 24 horas del día a los niños, son más conscientes, nosotros somos bien peleantes, enojados, somos impacientes, ahí está el acróbata, es chiquitita la colgada vamos al carro, nos vamos de regreso a Omajanera, manejen con cuidado señores porque no es bueno estar pagando tickets, aquí en los Estados Unidos no respetan las velocidades, le ponen ticket, y si las personas que no, que como nosotros que no somos de acá pues nos debemos ganar con más cuidado todavía porque también existe mucho racismo, pero igual como no es nuestro país hay que cuidarnos más nuestro país pues, todo es diferente, hasta el clima más que todo, un clima hermoso, el clima si no es frío es caliente, caliente, no es como el clima de nosotros que tiene una sola temperatura la playa, más bonito, la meroneta que sí llegando a Omajan, saliendo de pelvio pues ya les digo sean felices, disfruten su vida, hagan lo que mejor les gusta, dejen eso de estar amargado, enojado, estresado, tengan o no tengan dinero, ustedes disfruten de la vida, con dinero o sin dinero hay que ser feliz y la mejor mejor cosa que puede ver para distraerse es salir a pasear, si no salen es muy aburrido hay que salir para quitarse el aburrimiento, es diferente porque en cosas que son de Dios pues dicen que si te sientes aburrido y triste pídele dos, cántale a Dios canta para Dios o cántate una alabanza o algo para los que son cristianos yo soy cristiano pero a la misma vez soy retirado pero soy muy te respeto mucho las reglas de Dios y pues soy muy amigable, amigo de todo el mundo, yo no tengo enemigos me gusta cien veces ser más amigo que enemigo me puede criticar, decirme cosas pero yo soy una persona pasiva no, 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 no busco problemas con nadie trato cien por ciento ser mejor de lo que las personas prefieren que uno sea a lo contrario si uno le dan le hacen un problema hablan de uno, uno no debe decir nada no callarse callado que es más preferible a tener un problema así es que aquí en para todas las personas que miran este video para mis suscriptores y que sigan adelante y que Dios los bendiga en lo más que se pueda no 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 no